Señoras y señores, hoy es noche de Poncho Antro. Séptima semana de mitad y mitad, Juegos de Amar. ¿Está listo el jurado? ¿Está lista Arely? ¿Está listo el público? ¿Está listo el público en el Poncho Antro? ¡Ahí está! La primera prueba consiste en lo siguiente. Tienen que identificar cuál de sus tres bebés necesitan ser cambiados de pañal. Se cambiarán de uno por uno, dependiendo quién necesite el cambio de pañal. Se tienen que ir de un extremo al otro del estudio para cambiar al bebé de pañal. ¡Vale, vale! ¿Quién queda afuera? Uno, dos, tres. ¡Giovanna! ¡De afuera, Giovanna! Ocho minutos para la prueba. Corre tiempo. Constanza. Ya están revisando qué bebé ocupa el cambio de pañal. Nuevas participantes. Dos de ellas. Aquí está Vanessa. Carolina Montemayor. Patinar, jacuzzi, poncho, lancha, premio. No, se fue para atrás. Montar a caballo. Quiero hacer una pregunta a ella porque se me hace conocida. No sé si tú habías venido aquí al programa, estabas con alguien. Ah, compañera mía. ¿Quién es tu amiga? Brenda. Yo lo único que te voy a decir, Vanessa, es muchas gracias por haber venido, pero estás cepillada. Por lo tanto, Silvia, la que se queda es... Yo creo que se quedan... ¿Quién? Flo. ¡Flo! ¡Se quedó Flo!